¡Buenos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online En este caso os traigo más información de los atracos a bancos En este vídeo vamos a analizar todas las nuevas máscaras o gorros O cosas que se puedan poner en la cabeza, por así decirlo De los atracos a bancos Este hacker ha vuelto a sacar más imagen de... Bueno, este hacker y... Creo que hay más hackers por ahí sacando más información realmente Parece que se está filtrando todo, mira, entre los archivos ocultos del juego Así que, ostras, pues... Hay un montón de imágenes, un montón de cosas nuevas de los atracos Así que aquí lo estoy trayendo todo Vale, el juego es un juego de los atracos En este caso vamos a ver en este caso todas las máscaras nuevas que van a meter en... Bueno, máscaras o cosas que se puedan poner en la cabeza Sombreros, como ya he dicho antes, lo que sea Que se puedan poner en la cabeza, obviamente Así que nada, pues tendréis la imagen como siempre justamente abajo en la descripción Pues si queréis echarle un vistazo Y nada, pues vamos a analizarla un poquillo Yo la verdad es que no la he analizado mucho Voy a verla aquí en primer... Bueno, mis primeras impresiones voy a darle aquí en este vídeo Y bueno, pues como veis justamente arriba a la izquierda tenemos la visión... La visión no es un alienígena, ¿vale? No es un alienígena, tranquilos Es la maldita visión nocturna esa rara Y la verdad es que da un poquito de... Hombre, a mí sinceramente yo me encuentro a alguien con esa máscara por la calle Y yo mínimo... Si la tengo muy cerca, le meto un piñote por la boca antes de que me haga nada O salgo corriendo, una de dos, ¿eh? Porque madre mía, tío, o sea, de acá que la máscara, ¿eh, tío? Que tiene en la frente, tiene ahí en la frente como una especie de... Como un lunar azul, no sé, tío, es una máscara muy extraña El caso, esa es la máscara de visión nocturna Y la verdad es que está bastante wey Tiene que ser como dos prismáticos en los ojos para que... Bueno, son como dos dispositivos en los ojos para que te permita ver bajo... Bueno, o sea, cuando no haya luz, básicamente Son como dispositivos que hacen que haya luz delante tuya Cuando en realidad no hay, es algo extraño La verdad es que nunca lo entenderé, pero es interesante El caso, el siguiente máscara Como veis justamente a la derecha de la imagen que acabamos de analizar Tenemos una especie de nuevo casco de piloto Este creo que ya estaba, ¿no? O sea, ahora que lo estoy viendo, creo que ya estaba este casco de piloto No lo sé muy bien ahora mismo, pero... Pero creo que sí O sea, creo que sí No lo sé confirmado, pero creo que sí Vamos con la siguiente imagen, la cual vemos ahí Este gorro fue uno que lo metieron también en el... Bueno, anteriormente, como ya sabéis, en el último DLC No recuerdo, en el de Navidad creo que fue Metieron un gorrito bastante parecido a este Que era así como rojo, no sé si os acordaréis Que fue así como un regalo que nos dieron el 25 de Diciembre Que nos esperábamos todos el jetpack o algo parecido Y nos regalaron esta mierdecilla de gorro Pero oye, que el regalo, el detalle estuvo ahí Así que muchas gracias, Rostar Así que nada, pues... Ahí tenéis una nueva máscara La verdad es que es la típica máscara de asaltante de banco, básicamente Así que no sé, literalmente me mola Vamos con la siguiente, la cual vemos ahí como una especie De dispositivo para el oído El cual supongo que sea como una especie de altavoz Y vemos que también tiene así por abajo como una especie de... Son como unos minicascos, ¿no? Tiene ahí abajo como una especie de micrófono Y no sé muy bien para qué va a servir esto O sea, supongo que sea un simple accesorio Sin ningún tipo de función Porque, por ejemplo, lo de la visión nocturna Sí que tiene función Al poder ver cuando no haya luz En plan así con la... Como ya habéis visto en el trailer Que se ve así como el paisaje en verde Entonces, bueno, pues yo pienso que lo del mini micrófono este O casco, como queréis llevarlo No va a tener ningún tipo de función Pero como accesorio queda así en plan como guay, ¿no? En plan así como agente secreto, básicamente Vamos con la siguiente imágenes abajo a la izquierda En la cual vemos a un tío ahí Con otra máscara Esta máscara parece que es un poco más profesional Está así como más ajustada a la cabeza Y creo, creo que esta máscara es para las misiones de agua, ¿vale? Creo que esta máscara es para, por ejemplo La misión del laboratorio de Humain Este raro Que hay que entrar por debajo del agua Ya que no hay otro sitio para entrar Creo, si no recuerdo mal El caso es que, bueno, esta máscara Bueno, no, para entrar, no, sino para salir Creo que hay que huir por debajo del agua Metiéndose por unos conductors Y después, pues, saliendo con unas lanchas, creo O algo así El caso es que, bueno Esta máscara va a ser la que vamos a utilizar Para ir bajo el agua Porque si fijáis justamente a la derecha También tenemos esta especie de cosa Que nos vamos a poner en la boca Que es como una bomba de oxígeno Como, no sé cómo se llama exactamente Pero básicamente es eso Y como veis, pues, eso Nos lo tendremos que poner junto con la máscara Y todo hará una especie de conjunto Y entonces, pues, podremos ir por debajo del agua Nadando con esas máscaras Entonces, como digo Esa máscara va a ser especializada Para ir bajo el agua Y después tenemos a la derecha, como digo Esta cosa que tiene como dos cosas a los lados Que servirá para respirar debajo del agua Que son como una especie de mini bomba de oxígeno Después, más a la derecha Tenemos otra máscara en plan de Una máscara normal de atraco manco Que se parece bastante justamente A la que hemos analizado arriba Diría que es la misma realmente Pero sí, es la misma, ¿no? Sí, creo que es la misma Así que no tiene nada que analizar Y vamos con la última En la cual vemos ahí a un tío también Con una máscara acuática O eso parece Que tiene ahí como, ostras, un cristal ahí en los ojos Esta máscara sí que es profesional, ¿eh? Tiene como otra bomba de oxígeno En la boca Después ahí en la nariz Tiene como un pitorrillo No sé qué es eso Y después justamente arriba Tiene como algo así En plan de cristal Para poder ver, básicamente Porque si fuera la máscara Totalmente opaca Sin ningún cristal Pues obviamente el tío que va adentro Me lo vería Por lo tanto, pues Veo normal que haya un cristal ahí El caso es que eso No sé Esa máscara Supongo que será para ir por debajo del agua ¿No? Porque para otra cosa No lo entiendo Hombre, yo con esa máscara No entro a atracar un banco Me resultaría un tanto incómodo Supongo que será para otra misión Bajo el agua No sé O sea, para meterse en más profundidad O algo parecido Así que nada, chicos Pues básicamente esto Estas son todas las nuevas máscaras Que van a meter en el DLC De los atracos a bancos Así que nada Ya sabéis Dejad un like Si os ha volado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil